¿La avena engorda? ¿Qué sucederá si empiezas a comer avena a diario? Ese es el tema que vamos a platicar en este video, así que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeira y el día de hoy vamos a hablar de la avena. Así es, de este alimento que pertenece al grupo de los cereales. Es uno de los alimentos que ha generado mucha controversia y interés en los últimos años, pero sobre todo porque puede de alguna manera incrementar los niveles de glucosa. Así es, la avena forma parte de los cereales y los cereales tienen carbohidratos. Una de las ventajas que tiene la avena es que no tiene gluten y esto hace que sea un alimento bastante interesante para muchas personas, pero déjenme también comentarles que contienen nutrimentos o nutrientes que definitivamente llegan a ser también muy interesantes. Por ejemplo, la avena te ofrece proteínas, te ofrece energía y además te da la capacidad de que tú obtengas fibra. Un elemento ideal para las personas que viven con diabetes y maravilloso para las personas que pretenden tener su peso controlado. Debes decir que tiene grandes propiedades, se le han atribuido cosas maravillosas, pero algo que hay que reconocer es que la mejor versión de la avena es la avena natural. Ahora, es bien importante también resaltar que tiene grandes propiedades. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. Sí, dentro de sus maravillosas propiedades tenemos que son cereales o es un cereal que te ofrece más proteínas de lo que otros cereales te ofrecen. Si tú comparas la avena, la puedes comparar con las tortillas, la puedes comparar con el arroz, con las galletas, con el pan y yo te puedo garantizar que no todos estos te ofrecen la cantidad de proteína que te ofrece propiamente la avena. Ahora, tenemos que saber que la avena te ofrece vitamina E y vitaminas del complejo B como es la vitamina B1. Afortunadamente también nos ofrece calcio, fósforo, hierro y zinc. Y además se ha acreditado que es capaz de ofrecernos omega 3 y omega 6 indispensables para la salud de nuestro corazón. Hay investigaciones que señalan que cuando comemos avena de manera responsable somos capaces de combatir los problemas de estreñimiento. Y no menos importante, cuando se come avena te puedes sentir saciado. Porque la avena cuando llega al estómago se infla como si fuera una esponja y obviamente esto hace que no estemos tan ansiosos de querer seguir comiendo, nos ayuda a controlar esta ansiedad. Y cuando va pasando por el intestino y es absorbida, se absorbe de una manera sumamente lenta. Además, también se ha documentado que cuando una persona puede controlar la ansiedad, controla la ingesta de carbohidratos y controla lo que es la liberación de insulina por parte del páncreas, le es mucho más fácil controlar su peso e inclusive hasta bajar. Bueno, pues la avena tiene estas propiedades. Ahora, otra cosa que quiero compartirles que para mí es sumamente valioso, es que la avena nos ayuda a retrasar la absorción de los carbohidratos. Es decir, que el intestino no la absorbe de manera rápida y se la lleva al torrente sanguíneo. Por supuesto que no, lo hace de una manera muy lenta y por lo tanto es más fácil mantener los niveles de glucosa estables. Se absorbe muy lento y esto hace que todos queramos comer avena. Ahora, como buen cereal tiene la capacidad de subir la glucosa, por eso tenemos que respetar las porciones. Por ejemplo, si tú decides comerte media taza de avena natural en hojuelas, vas a recibir 15 gramos de carbohidratos más o menos y esta te va a ofrecer 2 gramos de proteína. Quiero que sepas que esta media taza de avena se compara con una tortilla o se compara con una rebanada de pan, para que te des este pan que ocupamos para elaborar sándwiches. Ahora, si tú decides comer avena de tipo integral, lo más recomendable es que te comas un tercio de taza porque un tercio de taza te va a ofrecer 4.1 gramos de fibra. Esto está increíble, vale la pena tratar de consumirla. Ahora, la avena cocida también se ha demostrado que es muy buena opción para nuestra dieta. Nos ofrece exactamente 3 cuartos de la taza, nos da 4.3 gramos de fibra, importantísimos para el control de los niveles de glucosa. Entonces, hay que aprender a comer a la avena. Ahora, ¿yo cómo te invito a que comas avena? Primero, lo más importante es que te des a la tarea de consumir vegetales. Primero come vegetales, es decir, un poquito de brócoli, dos nopales, un poquito de zanahoria rallada, que comas por ejemplo que te gusta, no sé, unos chayotitos, o sea, poquito, poquita verdura para que tengas el consumo de fibra primero. Después, decidas comer la avena y una buena recomendación es que primero te des a la tarea de remojarla, esto es súper padre. Después la enjuajes, después la cocines, fíjate, cocínala, luego la pones a enfriar y finalmente la vuelves a cocinar para que la consumas. Esto es una excelente opción, es una buena manera de prepararla. Después de llevar a cabo este proceso, puedes integrarle, por ejemplo, fruta y qué mejor que la acompañes de fruta que se pueda comer con la cáscara, como son las fresas, las frambuesas, los arándanos, por ejemplo, frescos, es muy buena opción. Es increíble, ¿no? Que le pongas manzanita, está maravilloso porque tiene cáscara y tiene un aporte considerable de fibra. Entonces, ya consumiste fibra en las verduras, estás consumiendo fibra en la avena y estás consumiendo fibra en la fruta. Ahora, idealmente, intégrale grasas con proteínas. Ya sea que le pongas nueces, almendras, estaría increíble. Toma en cuenta que es súper importante reconocer que si tú le integras leche, tienes la opción de integrarle leche de vaca y la leche de vaca, como tiene grasa, puede ayudarte a lentificar la absorción de los carbohidratos, ¿ok? Pues es una buena opción. Si tú decides ponerle leche light, lo que vas a obtener de esa leche es la misma cantidad de carbohidratos que el vaso de leche de vaca. La diferencia es que esa leche light va a tener menos grasa. Entonces, pues ahí pones en una balanza qué es lo que quieres, ¿vale? Si lentificar la absorción de los carbohidratos o consumir, menos grasa. Ahora, una mejor versión es que elijas la leche de almendras sin azúcar, porque esta tiene muchos menos carbohidratos. Entonces, con tu avena es perfecto que la consumas la leche de almendras. Ahora, súper importante reconocer que en un desayuno tiene que haber verduras, tiene que haber súper importante proteínas y puede haber carbohidratos. Entonces, si tú comes las verduras antes de tu avena, tienes fibra. Si te comes la avena, tienes carbohidratos y te van a hacer falta las proteínas. Entonces, si tienes a tu alcance comer una rebanada de queso o algo, estaría increíble para que tengas un desayuno todavía más completo. Entonces, es un buen tip. Acuérdate que si vas a comer avena, comas una porción de avena. Si le vas a integrar fruta, una porción de fruta. Y si le vas a integrar, por ejemplo, otro carbohidrato que sea la leche. Entonces, ponte bien abusado y no te excedas consumiendo este tipo de alimentos que de verdad son una maravilla, pero sí tenemos que reconocer que existen cantidades específicas para su consumo. Ahora, si quieres los mejores tips para comer avena, voy a resaltar. Come avena natural y no fueras. Dos, puedes prepararla con canela para que tenga un buen sabor. Tres, si quieres ponerle un enduzante artificial, bueno, yo te sugiero lo que es el fruto del monje, puede ser una buena opción. Y la stevia natural sería increíble. Ahora, como te mencionaba, siempre trata de ponerle frutas con cáscara, remójala, bien interesante, encuágala y cocinala para que saques más provecho. Ahora, ponte bien, pero bien abusado porque la versión natural, como te comenté, es la mejor opción. Desafortunadamente, la industria ha procesado la avena y ha creado productos que nos han hecho creer que son buena opción. Por ejemplo, las han usado la avena para lograr galletas, pero tienen un montón de azúcar. Han usado la avena para combinarla con granola y eso tiene demasiada azúcar. La han usado para dar origen a los famosos cereales y tienen mucha azúcar. E inclusive la han usado para elaborar barritas y estas también tienen mucha azúcar. Entonces, pues ponte bien abusado y no caigas en estas trampas de la industria que nos hacen creer que estamos consumiendo la avena de manera adecuada y la estamos consumiendo con muchísima azúcar. Ahora, otro punto relevante es que la avena instantánea no es de ninguna manera recomendable. Entonces, no consumas avena instantánea para que no te lleves sorpresas con su consumo y ahora tú andes batallando por haber elegido esta versión de avena. Así es que ahora que tú ya sabes esta información de la majestuosa avena, yo te pido que por favor me ayudes a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, tanto de Facebook como de YouTube y por favor sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y créeme, créeme que yo me siento muy bendecida, de verdad, de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho, que Dios te cuide y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye. Bye.